La Candela Aquí se enciende la candela, aquí se baila como quiera Aquí se enciende la candela, aquí se baila como quiera La tierra va a temblar cuando yo me mueva Mi baile bailará, pero hay cosa buena Aquí se enciende la candela, aquí se baila como quiera Aquí se enciende la candela, aquí se baila como quiera Prepárate a tu rución, busca a tu pareja Si suelta su taco, no quiere una vieja Buscarán todos sus parejas, y hay que levantar una vieja Aunque el tipo se para un rato, y aunque el otro andan sin tapando Me borotan por todas partes, y ya no saben ni lo que hacen Y si un tipo se vuelven loco, esos tanderes se vuelven loco Y digo yo Aaaaaaah La Candela La Candela La Candela Aquí se enciende la candela, aquí se baila como quiera Aquí se enciende la candela, aquí se baila como quiera Aquí se enciende la candela, aquí se baila como quiera Aquí se enciende la candela, aquí se baila como quiera La Candela 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 Aquí se enciende la candela, aquí se baila como quiera Aquí se enciende la candela, aquí se baila como quiera Aquí se enciende la candela, aquí se enciende la candela Aquí se enciende la candela, aquí se enciende la candela Aquí se enciende la candela, aquí se baila como quiera Aquí se enciende la candela, aquí se baila como quiera Aquí se enciende la candela, aquí se baila como quiera Aquí se enciende la candela, aquí se enciende la candela, aquí se enciende la candela